Ha devuelto la pelota a los 9 minutos, Holanda, balón que viene izquierda Está sacando la pelota Blin por la punta con el jugador De Jong De Jong tocó la pelota por la punta derecha entregando en dirección de Dunfrey Dunfrey con la pelota dominada, quiere colocar otra vez juntamente con el 2 Timber Timber le dio para De Jong, De Jong entrega la pelota para el back central Bandai Bandai entregó para Ake, Ake para Blin, Blin tocó la pelota por abajo, corre para tomarla El jugador Depay, Depay envió al medio para que contenga a Gappo Gappo va a tirar, preparó, entregó para Dunfrey, Dunfrey para Gappo, ahí tiró, ¡eh! ¡Gol! ¡eh! ¡Depay! ¡eh! ¡eh! ¡Holanda Depay! Vean ustedes lo que es el fútbol, primera jugada ofensiva Gappo, Dunfrey, Depay y abre el score la selección holandesa cuando transcurren 10 minutos Holanda 1, Estados Unidos 0, concepción notable de la jugada Depay anota Holanda 1, Estados Unidos 0 Cuando el fútbol parece fácil, cuando combinar ofensivamente con toques rápidos parece fácil ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! Tres toques y gol Holanda letal en el ataque, el centro atrás fue espectacular El arrastre de marcas notable y ahí está la definición de Holanda Estados Unidos tuvo más la pelota, pero todo lo que la tuvo Estados Unidos en tres pases Holanda marca el tanto de apertura de Depay, ganan Países Bajos 1 a 0 ¡Qué es, man es, qué es, man! ¡Qué da! Pelota para Dunfrey, Dunfrey ataca, tiro abierto ¡Gol! ¡Gol Blink! ¡Gol! De la selección de Holanda Fue la pelota en dirección de Dunfrey Abrió juego y el marcador carrilero Blink Entraba de frente ante la distracción norteamericana Y remata abajo Como juega Holanda Ataca hasta el fondo y centro para atrás Es más viejo que el ojero del mate Holanda 2, Estados Unidos 0 Acaba de crecer en los 45 minutos el segundo Blink para Holanda Tremenda jugada otra vez La misma fórmula Dunfrey por derecha se transforma en una figura espectacular Sirviendo pases Como se distrajo la defensa de Estados Unidos Vino de un lateral la jugada El pase atrás La definición de primera No dudan, patean el arco 2 a 0 Parece difícil de descontar Aparece Blink para marcar el segundo Tanto Holanda efectiva Llega y marca al principio y al final del primer tiempo Va a venir el córner que va a tomar La selección estadounidense de la punta derecha Ubican la pelota en el córner Va a llegar para colocarlo Publisic Viene el córner Resta con golpe, cabeza Ake Viene a tomar la pelota por el medio Depay Depay perdió Tomó la pelota Jedlin Jugó para Publisic Abajo tiró Gol De la selección norteamericana Creo que le pegó Wright a la pelota Un raro envío contraria Wright Remató Contrarco poniendo zozobra En el partido y descontando Cuando no se veía venir Fue el centro de Publisic Sacó la pelota Ake Volvió el balón al área Tirado por Jedlin Apoyó a Publisic Colocó un centro La pelota dio a Wright Le pegó De casualidad Y Wright descuenta En el segundo tiempo Cuando transcurren Exactamente los 32 minutos Descontó Estados Unidos Ahora gana Holanda 2 a 1 Y se pone fiel a la cosa Que raro ese gol Carambola y palo Wright Ni siquiera sabía Que le iba a pegar a la pelota Como se fue Hacia la espalda del arquero Descuenta el equipo norteamericano Le pone sal y pimienta Al partido Pulisic Llegó por el sector derecho Tiró el centro Fue un rebote Una carambola Para marcar el tanto Del descuento Emociona hasta el final Del partido Pelota para Blin Blin levantó la pelota Para Berwin Berwin le dio Para Depay Depay perdió Lo marcó Y le quitó Jedlin Volvió a tomar la pelota De Jong De Jong con el balón Por bajo para Blin Que decretó el segundo holandés Blin le dio para Berwin Berwin ataca Se mete contra el área Con Depay Va a colocar la pelota Atrás Vino en dirección de De Jong Colocó para Blin Blin levantó un centro Largo Viene de Gapo Gol Danfri 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 Coloca la pelota Vino el centro Izquierda Y Danfri Entraba para rematar Y de primera Le pegó el carrilero derecho Rematando Cruzado Danfri Y decretando El tercer gol holandés Y ahora sí Saco a Pelito Y anda a buscarlo A Cerrito Gana Holanda Por 3 a 1 Danfri Cuando transcurre exactamente 37 El segundo tiempo El mejor jugador de la cancha Lejos Asistidor Para los dos primeros goles Se cansó de asistir Y como vio que sus compañeros No definían Levantó la mano En el segundo palo Fue a buscar la pelota Y definió notable Para liquidar el partido Si algo le faltaba a Danfri Era el gol Porque ya era el jugador Jumbo del partido Pero apareció para definir De Zurda La acarició Con la parte interna Ahora sí Kling Caja Gana Holanda 3 a 1 Que es man es Que es man Informa